Los principales cajiques del pueblo Cada semana viene el inspector por la foca Cuídate que cada semana viene el inspector por la foca Los días pasan solo si Solo nos ves pasar Y inquietando tus ojos Balsando que es igual Quedarse muy lejos Ya Tu sitio es el del otro Dios no sabe ni a Tus nombres no suenan Nada Tus nombres no suenan Los principales cajiques del pueblo Cuídate que cada semana viene el inspector por la foca Cuídate que cada semana viene el inspector por la foca Cuídate que cada semana viene el inspector por la foca Los principales cajiques del pueblo Cuídate que cada semana viene el inspector por la foca Los días pasan solo si, solo os ves pasar. Y inquietando tus ojos, pensando que es igual, que no sea muy lejos de él. Tu sitio es el de nuestro Dios, no saben ya. Tus nombres no llenan nada, tus sobres no llenan nada. Los principales caciques del pueblo. No mientes, no mientes, no mientes No vienes, no vienes, no vienes